Vamos a seguir por esta línea argentina que ya hemos abierto Y claro, al final también eres historia del fútbol argentino Eres la primera futbolista, primera argentina en la historia En estar en ese once de la FIFA ¿Cómo lo recibiste tú eso? Pues eso son cosas que uno no busca A lo mejor se dio por eso de estar en varios países Que te conozcan, que te vean entrenar en diferentes ligas Eso creo que me dio quizás un plus, una ventaja sobre otras chicas Pero la verdad que no sé, muy tonta Porque cuando me dieron la noticia del club La verdad que me largué a llorar Porque son cosas que no buscas Y nada, estando sola es como Qué lindo, qué lindo que por lo menos lo que hago Compañeras, gente que hace lo mismo que nosotras Te valore Y la verdad que me largué a llorar De alegría, pero me largué a llorar Y Estefi, hablamos de hacer historia Porque al final has hecho historia como argentina Pero mirando un poco la cara más triste O más dura de tu carrera Hablamos de la selección Porque tú al final Bonito porque has jugado un mundial con tu selección Fuiste al mundial con Argentina Pero es verdad que desde entonces No has sido convocada Entonces, ¿cómo estás tú con ese tema? Porque entiendo que será duro Por lo que te digo Porque al final encima Ya hemos visto en cuestión de 10 minutos Que eres la persona que más ama Argentina del mundo Sí, sí, duele, duele Esas lágrimas han sido de tristeza, claramente Sí, duele muchísimo Porque te encontrás con que quizás Alzar la voz y decir Lo que necesitamos para mejorar Siendo mujer Te penaliza Entonces, eso duele Duele porque Por ser mujer Y esa es una lucha Que tenemos Que estamos tratando de mejorar Que bueno Que hay varias que quieren O que hicieron un cambio Para nuestra selección Para nuestra liga Y vemos mejorías Pero bueno Nos falta un montón Porque es como te digo Yo quisiera que Que mi país tenga una liga Como la que hay acá Y falta mucho Falta mucho Y quizás Hablar Decirlo Siendo mujer Te saca De ciertos lugares Pero bueno Ojalá Se pueda volver A vestir Esa celestia blanca Y esa camiseta No me la tenga que llevar No en todas las valijas Sino que la pueda vestir En mi país Que es lo más lindo Incluso Hemos visto Un movimiento en redes Porque a nosotras Nos han pedido Vanini en el patio Vanini en el patio Desde hace meses Pero más tiempo O sea es que Es verdad Que al final Tienes compañeras Obviamente que son muy buenas Que merecen a la selección Pero al final Tú has marcado también Una época Para la historia Del fútbol Menino argentino Y lo sigues haciendo En un club Como el Atlético de Madrid Y veíamos hace Bueno Pues preparando la entrevista Que se generó Un movimiento increíble Por parte de la afición Vanini a la selección Sí, sí Lleva dos años Ya Que no Que no estoy en la selección Llevan dos años Pidiéndome Siguiendo mi carrera Y eso es lo bueno Que la gente Siguió mis pasos Siguió mi camino A pesar de que No estoy Vistiendo la celeste y blanca Dentro de una cancha Pero como Como les dije al principio Creo que Represento a Argentina En donde esté Sea en una entrevista O donde sea Trato de De llevar la bandera Y creo que es lo más importante Me quedo con ese cariño Porque es Es un momento Muy doloroso Es algo que uno sueña Desde Desde chiquita Y que peleamos Un montón Para Para vivir eso Y Y vivimos un montón de cosas De discriminaciones De injusticias Para poder Estar y cumplir Nuestros sueños Y Y bueno El hecho de De pedir mejorías Quizás Yo sabiendo ¿No? Que me jugaba Ese sueño Decidí Decidí hacerlo De todas maneras Para que Otras chicas No tengan que vivir Lo mismo Que me tocó a mí Y Estefi Al final Tú has apostado Por España Por desarrollar Tu carrera Aquí en España También Has vuelto a Estados Unidos Pero regresaste Ahora también apostaste Por el Atlético de Madrid ¿Por qué El fútbol español? ¿Qué es lo que te aporta? ¿Y por qué elegiste el Atleti? Bueno El fútbol español La verdad que Está creciendo muchísimo Me acuerdo Cuando estuve En Estados Unidos Volví a Valencia La liga quizás No había crecido tanto Se notaba muchísimo La diferencia De los equipos De arriba Con los de abajo Y es por eso Que decido Volver a Estados Unidos ¿No? Teniendo la misma posibilidad Después de salir Del Levante Veo que la liga Ha crecido A pasos Agigantados Es decir Los partidos Cada vez son más Competitivos Las condiciones Cada vez mejoran más Y cuando aparece Un grande Como el Atlético de Madrid Cuando aparece Este escudo Que al final Los valores Que tiene este club Siento que Que me representan Por esa lucha Por ese esfuerzo Por tratar de Quizás Con un presupuesto Menor Igualarse a los Grandes Ese esfuerzo La verdad que Me llamó mucho La atención Aparte que Es algo que En Argentina Se habla mucho De este club Es muy Lo sentimos Muy argentino Lo sentimos Muy argentino Y como decirle Que no A una liga Que está Que está creciendo Hoy Hoy siento Que es una De las mejores De las mejores ligas Y bueno Por eso Decido Estar acá Y Cuando aparece La oferta De este club Que como te digo Lo sentimos Muy muy argentino Tiene unos valores Que nos representan En el solo ¿No? También Me imagino Claro Sí, sí Olvídate Evidentemente Todos los argentinos Que han pasado Que decirle El Cholo Hacen que Que nosotros Digamos Bueno Este club También es un poquito Un pedacito nuestro Y ahora ¿Cómo estás? En el Atleti Porque es verdad Que llegas Juegas ciertos partidos Pero te lesionas Y ahora es verdad Que bueno Pues ya has vuelto ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Cómo estás? No Estoy Estoy muy bien La verdad que Pasé por una operación Estaba muy muy ilusionada Me agarra en un muy buen momento La lesión Y paso por una operación Creo que fue una recuperación Muy buena Muy rápida también Quizás esperaba Algo más grave Algo de más tiempo Y nada Lo saco Lo saco muy poco tiempo La verdad que Muy muy contenta Y volviendo Digamos A mi 100% Es evidente que he pasado Por una lesión Por una operación Pero creo que Bueno Que de a poco Estoy volviendo Al nivel Que espero Tener Para este club No te lo digo Barbie Estaba silenciada Perdón Que Vale Yo creo que vamos a cerrar Un poco Preguntándote Tú personalmente ¿Cuáles son Tus objetivos? Es verdad que No No te voy a faltar respeto Voy a decir mayor Voy a decir que eres Una jugadora veterana Y experimentada Entonces Quiero preguntarte ¿Cuáles son tus objetivos? O tus sueños O qué te queda Por cumplir En el mundo del fútbol O qué esperas Quizá en los próximos años Me va a tardar Me dijiste vieja Prefería que Cuando estaba silenciada Totalmente Y te lo está diciendo Alguien que acaba De cumplir 30 años O sea es que Tiene una vergüenza Yo estoy en tu club Yo he dicho veterana No Creo que Clasificar a Champions Con este equipo Sería Un gran sueño Es mi objetivo Y no solo clasificar Sino jugarla Creo que Es lo que Es lo que quiero Creo que La Liga Española También merece Que Que vayan Clubes que puedan Competir A buen nivel En la Champions Como lo están haciendo Y me gustaría Ser parte De uno de esos Equipos Con El Atlético Madrid Ese es un Gran objetivo Evidentemente Volver a la selección Eso No va A dejar De ser un sueño Pero bueno En eso Se está trabajando Evidentemente Pero nada Clasificar a Champions Y jugarla Son mis Próximos objetivos Pues genial Estefi Pues ojalá Ojalá Tenemos suerte Y ojalá Se puedan cumplir Hemos de decir Que es verdad Que cada vez que pasa Una jugadora por el patio O marca O consigue lo que nos dice O sea que Aquí lo dejamos Te vamos a intentar mandar Nuestra suerte del patio Para que Para que cumplas Todos tus objetivos Y sueños Y que vuelvas a la selección Sí Fue muy corto Fue muy corto No me dejaste hablar De inicio ya me cortaste Las alas un poco Y dije bueno Tengo que hacer Resumen De mi respuesta Pero bueno Bien bien La pasé bien Aparte que me dijiste Vieja No me dejaste hablar Pero estuvo muy bueno Oye no No te lo tomes Me voy con dos puñales Pero bueno Bien La pasé bomba No no hombre De verdad Muchísimas gracias a ustedes Bueno A las personas detrás De la cuenta Que las volvieron locas Y No no Por la buena onda La pasé muy bien Me encantaría ir al programa De verdad Cuando pueda hacerse Fantástico Muchísimas gracias a ustedes Pues nada Ya solo queda deciros Que os suscribáis Y le deis a like Si os ha gustado Que os ha gustado Vale Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video.